¡Shaoran! Ahora, podré quedarme en Tomoeda para siempre. Hay tantas cosas que quería decirte cuando te viera de nuevo. Yo también. Me dirás todo, ¿verdad? Sí. Ahora estaremos juntos para siempre. Mi nombre es Sakura Kinomoto. Voy en el primer año de la secundaria Tomoeda. Hoy pude tomarte una fotografía divina, Sakura. Anoche tuve otro sueño extraño. Cuando desperté, fui al libro de las cartas. Todas las cartas se volvieron transparentes. Todas las cartas se volvieron en el primer año de la secundaria Tomoeda. ¿Quién eres tú? ¿Qué será? No lo sé. Un calor que me provoca temor. Es una emergencia. Será el maravilloso regreso de la gran Sakura Karkata. Quien quiera que sea esa persona debe estar conectada con lo que está sucediendo. Me parece que esté viento. No es normal. ¿Acaso esta llave será? Nuevos amigos, nuevas aventuras. Y también, nuevos sentimientos que van creciendo. ¡Sakura! ¡Maja que no tiene dueño! Responde al báculo de los sueños y brindame tu fuerza. ¡Consolídate! Cuando fui capaz de capturar todas las cartas, solo fue el principio del final. Sakura Karkaptor. Clear Kark. A partir del 7 de enero, solo por el canal NHK Premium a las 7 y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal!